Sumitomo ha desembarcado en nuestra zona, si bien ya estaba presente hace muchos años, pero tenemos hoy un nuevo canal luego de la adquisición de Nufarm. Contamos con un canal muy robusto y tenemos un porfolio que se ha ampliado enormemente. No solamente porque contamos con moléculas propias que son de Sumitomo Chemical, sino que además todavía conservamos en muchos de los productos del porfolio de Nufarm. Entonces eso hace que tengamos un porfolio muy robusto, con una cantidad de opciones para el cliente, para nuestros distribuidores, que pocas empresas hoy en Argentina lo pueden lograr. Hablando precisamente de ese porfolio, podemos empezar a hablar de Xcalia Max, una novedad que ustedes presentaron el año pasado con muy buenos resultados en materia de tri. Bueno, enfocándonos en ese porfolio, tenemos una molécula que es totalmente innovadora, es una carboxamida, la molécula es Indiflint, es registro propio de Sumitomo, desembarca acá para traer una tecnología totalmente innovadora, con excelentes resultados demostrados en las últimas tres campañas y sobre todo el año pasado que hicimos un lanzamiento en varias localidades del país que ha demostrado una contundencia en el manejo de enfermedades que no la tienen otros fungicidas. El nombre de este producto que es lanzado al mercado como es Xcalia Max y vamos a contar con él en este próximo año. Bien, lo importante es que este tipo de productos, a la hora de la protección, rescatan lo mejor de la planta y tienen un muy buen rendimiento. Bien. Bueno, lo importante de este tipo de productos, estas moléculas, es que justamente al controlar las enfermedades en cultivos como el trigo, propiamente dicho, hacen que el cultivo saque el mejor potencial y en zonas como hemos hecho el lanzamiento el año pasado, que nos han acompañado, como Montegüey, que hemos visto trigos de unos rendimientos altísimos, que realmente se ve cómo actúa la molécula en cuanto al control de enfermedades. Bien, con muy buenas respuestas, pero no es la única molécula que tienen. ¿Tienen otros productos instalados precisamente en el corpólico? Bueno, con excelentes resultados estas moléculas, pero no es la única que tenemos. Tenemos soluciones no solamente para enfermedades, sino para plagas y malezas. Nuestro gran, gran fuerte son las malezas, son los herbicidas. Hoy tenemos un producto que lo traemos aquí, que es Sumicin T-Max, que es una terbutilácina con Flumeoxacin. El Flumeoxacin es propio, es una molécula propia de Sumitomo Chemical, con su nombre que adopta hoy Sumicin. Y además traemos Cetamax Triple Pack, que es una novedosa mezcla de tres principios activos, que es Flumeoxacin y Macetapir y S-Metolaclor. Eso hace que abarquemos todas las malezas complicadas que tenemos hoy. El control es súper efectivo. Tenemos probados en muchos ensayos a lo largo del país. Y bueno, eso hace que hoy traigamos, la verdad, innovación. No solamente con mezclas de productos ya conocidos, sino que traemos nuevos productos, como la incorporación que vamos a traer el año que viene al mercado, que es totalmente innovadora. Es un producto que va a adoptar el nombre de Rapidicil. Y realmente lo van a ver, es lo que se viene. Vamos a hacer un súper lanzamiento, pero acá les doy la primicia de que vamos a ser líderes en el sector de control de malezas a nivel empresas con esta tecnología. Por lo que ustedes ven, que aquí en Argentina, en base al desarrollo de la agricultura, hay un mercado muy importante para el desarrollo de todos estos productos de origen y favoritos. Bueno, como ven, en Argentina, la verdad que se puede hacer un desarrollo enorme de este tipo de empresas que brindan soluciones a los productores, a los agricultores, para las malezas, para los insectos, para las enfermedades. Y Sumitomo no se queda atrás. Estamos dentro del top 5 de empresas que brindan este tipo de soluciones. Y bueno, queremos mantenernos ahí y seguir creciendo. Y por supuesto, agradecerle a quienes nos acompañan todos los días adoptando nuestras soluciones.